Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento uno de mis automóviles de colección y ahora volvemos a revisar otro versión Hot Wheels y en esta ocasión el turno es para el Honda Civic Type R versión Hot Wheels. Bueno, aquí pueden ver a este hermoso automóvil tal cual les dije, este es un Honda Civic Type R y bueno, como todos sabemos esta versión fue introducida por ahí por los años 90, más o menos, donde la misma época donde se introdujo el Civic normal y bueno, Bueno, como todos sabemos este modelo también, este modelo se presenta en versiones Sedan y Hatchback, también fue usado por la marca Honda, Honda fue usado por la marca Honda precisamente en el Mundial de Turismo, en el Campeonato Mundial de Turismo y también También este modelo, este modelo posee un motor de 2000 centímetros cúbicos con una potencia de 320 caballos de fuerza y tiene un motor VTEC, motores propios de la marca Honda con turbo, con turbo comprensor y bueno, Además, además, este es precisamente de la quinta generación de este modelo que fue introducida por la japonesa Honda en el año 1015 y bueno, Bueno, aquí pueden ver que el color dominante en esta unidad es el color blanco, bueno, como pueden ver, podemos ver que entre sus detalles, bueno, podemos ver en la parte frontal, bueno, tiene su parrilla en color negro, Bueno, también tiene su parrilla en color negro y bueno, podemos ver que en el centro de la... en el centro del panel central está precisamente el logotipo de Honda Más el Type R en el lado izquierdo del mismo y podemos ver que tiene también pintadas las luces, bueno, podemos ver que tiene grabados sus retrovisores, también tiene grabados sus limpias parabrisas, podemos ver la toma de aire en el capó y bueno, tiene grabadas las puertas Bueno, tiene grabadas, podemos ver que los cristales de las ventanas, tanto laterales como la... como el parabrisas y la ventana trasera son... son casi polarizadas No, no, no se ven... no se ven muy transparentes y bueno, podemos ver que tiene su spoiler o alerón trasero, como quieran decirle y bueno, podemos ver que tiene detalladas también las luces, las luces de freno en color rojo, las luces de reversa o de retroceso en color plateado También podemos ver que tiene el logotipo de Honda más el nombre Civic y el nombre Type R en la placa matrícula o placa patente, como quieran decirle, se ve el logotipo de Hot Wheels Podemos ver unos radiadores acá por detrás y bueno, también tiene grabadas las chapas de las puertas, tiene grabada... tiene grabado la tapa del depósito de gasolina, de combustible Bueno, también tiene las... que podemos ver que los... que los... los bordes de las llantas son de color rojo Muy, muy bonito y bueno... también rueda... las ruedas se deslizan sin ningún problema, libremente y bueno... Recomendar este modelo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels y también a los fanáticos de los modelos Honda Y bueno, también decirles que este modelo también lo conseguí en el Persa Bio Bio Y bueno, también decirles que mi colega mexicano, youtuber Custom Wheels Garage hizo un custom a partir de este mismo modelo simulando un taxi de... de la capital de ese país, precisamente Ciudad de México de esos taxis que actualmente circulan que son de color blanco y rosado a los cuales le dicen Hello Kitty, de eso también me acuerdo y bueno... Ahora sí, me despido, nos vemos en otro video, comenten, den me gusta y suscríbanse también recuerden activar las notificaciones y compartir mi video y todos mis video reviews y con esto me despido, adiós, camifuera, chao